Hola, hola amigos, bienvenidos a tu día, a otro domingo lleno de magnífica información y una gama de temas que les van a encantar. ¿Cómo amanecieron? Caro, ¿cómo estás? Hola Elo, muy bien y tú? También, muy bien, gracias. Qué bueno. Y este día muy especialmente queremos invitarlos a que nos envíen sus mensajes de texto o de WhatsApp con sus opiniones y sugerencias, porque queremos saber qué piensan de este programa para poder seguir ofreciendo lo mejor. Así es, porque recuerden que tu día es de ustedes y para ustedes, así que sus comentarios, además de ser la mejor retroalimentación, son valiosísimos para todo nuestro equipo, quienes se dedican semana a semana a realizar el mejor programa de televisión familiar en Durango. Ya conocen nuestras vías de comunicación y además están apareciendo en pantalla. Gracias por estar aquí y por quedarse la siguiente hora apreciando y valorando lo hecho en Durango para el mundo. Por eso, iniciamos con una extraordinaria colaboración donde siempre es de mucha ayuda la recomendación que nos da. Y es que el hábito de la lectura es una de las mejores costumbres que podemos adoptar. Pues recordamos, como dice la frase, que la lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren. De acuerdo. Hay literalmente un mundo detrás de cada libro y de cada una de sus páginas. Por eso, démosle paso a la sección de nuestra amiga Connie Arroyo, comentando un libro. Bienvenidos. En este volumen se presentarán algunas reflexiones sobre el entorno de diferentes políticas públicas relacionadas con la población masculina en los temas de salud, paternidad, trabajo, deporte y educación. En el libro se recopilan distintos trabajos sobre los problemas o malestares que experimentan los hombres al tratar de cumplir con sus aprendizajes de género, o bien, al apartarse de los mismos. Muestra la gestación de cambios en las relaciones de género en los espacios privado y público. Desde distintas miradas disciplinares, los autores hacen un interesante recorrido por los diversos escenarios que propician los aprendizajes de género asociados a las identidades masculinas que definen y delimitan el comportamiento social de ser hombre, según los dictados del modelo de género socialmente aceptado, y sugieren reflexionar al respecto desde el qué hacer de las políticas públicas. No se asume una relación de causa-efecto, pero sí las condiciones para construir relaciones de género más equitativas. Los temas que abordan, los problemas que plantean y las distintas miradas desde donde cada uno de los autores se posiciona ofrece una rica variedad de reflexiones que ayudan a evidenciar que la atención de políticas públicas para los hombres contribuiría de manera sustantiva a avanzar en relaciones de género más igualitarias. También los asuntos que se analizan contemplan la búsqueda de equilibrio en el uso del tiempo laboral y doméstico de los hombres, la necesidad de reconocimiento institucional de las licencias de paternidad y la crisis de la identidad masculina derivada del desempleo. Se documentan también elementos de la salud física y emocional de los hombres, los programas de salud orientados a los mismos, los riesgos que produce la identidad masculina en los accidentes viales, sobre todo en los más jóvenes, el entorno del fútbol como práctica deportiva institucionalizada para la población masculina, a la par de la exclusión de los hombres en los contenidos educativos que dicen buscar la equidad de género. Se analizan, además, algunos vacíos y las posibilidades que existen actualmente de introducir el tema en las políticas públicas y se invita a construir propuestas al respecto, dialogando con los procesos aprendidos de ser hombre.